Y creo que ya sería momento de tirar algunas definiciones y decimos qué es el podcast. Mi nombre es Pablo Petis, considero que el podcast sería como una especie de programa de radio. Generalmente, quien puede realizarse con una o más personas puede tener una temática específica o quizás no.